Yo soy José Delgado y estoy en la majestuosa Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Es porque acá vamos a hacer el concierto anterior sinfónico el miércoles 13 de diciembre a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta por la plataforma golive.com. Estaré junto a la Orquesta Barroca Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Boris Paredes, con arreglos de David Carpio y muchos invitados muy especiales. Justar Dilaza, Adela Barreto, Manuel Alejandro Rangel, Iván Pérez Rossi, Horacio Blanco, Malena Delgado, Víctor Morles, Sandino Primera, El Tuque Ilustrado y el Ensamble B11. Aquí les espero para cantarles todo de todo corazón. Abrazos grandísimos. Chau, chau.